Música Esta movilización rescata la memoria, la memoria histórica que es muy importante porque la sentimos todos los trabajadores en el corazón fue el 17 de octubre de 1945 cuando la clase trabajadora salió a la calle a pedir por la libertad del entonces coronel Perón y además en este presente tan difícil, tan complejo lo que reivindica el movimiento obrero es la necesidad de desarrollo producción y trabajo para sacar la Argentina adelante para que la mayoría del pueblo viva con felicidad para que haya grandeza, para que haya crecimiento para que nadie le falte un plato de comida eso es lo importante, generar empleo, generar trabajo y que el poder adquisitivo no decaiga vamos a poner el hombro, todo el movimiento obrero para que esto suceda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!